¿Qué es la trama de las doncellas? Lo valioso de esta pieza, siempre digo, como todos los clásicos, es que perdura en el tiempo. Tanto su historia, que fue escrita basada en el famoso poema de Lord Byron, El Corsario, como coreográficamente. Entonces, si uno va a ver El Corsario aquí, en la China o en donde sea, siempre va a reconocer al menos los números insignia de este ballet. Y, particularmente, en esta ocasión escogí El Corsario alineándola con el homenaje del Día de los Niños. Entonces, hemos hecho una cierta adaptación del montaje original a un extracto de una hora, una hora de duración, rescatando las principales piezas, pero dándole una estética y un colorido muy especial y muy atractivo para los niños, que son los agasajados en esta ocasión. El ballet en sí es muy rico musicalmente, reúne varios compositores muy famosos, muy reconocidos, como Leo de Libés, que es quien hizo el vals hermosísimo, que interpretaron las chicas, y Adolfo Adam. Son dos de los principales compositores de este ballet. Que no como en otras ocasiones otros ballets, se hacen composiciones para la historia. En esta ocasión, más bien El Corsario es una reunión de piezas de diferentes compositores muy reconocidos de la época. Toda la dirección de arte estuvo a cargo del gran maestro Alex Fonseca, usando las telas más finas, las telas más brillantes, mucho detalle, mucha pedrería, que es lo propio de lo opulento del Medio Oriente y del Lejano Oriente. Colores turquesas, dorados, conchovinos, tonos profundos, muy vistosos. La historia en sí es mágica y cautivadora. Creo que va muy de la mano con lo que el espíritu del niño va. De curiosidad, de aventura, de fantasía.